Actualizamos lo que sucede ahora precisamente en la zona de Quintero Puchuncabía. Eliana Díaz está con nosotros en vivo para contarnos de lo que ocurre a esta hora. Eliana, buenas noches. Hola Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Claro, nosotros estamos a las afueras de la Fundición Ventana, en donde se mantienen a esta hora los trabajadores paralizados a la espera de las novedades que les puedan entregar sus dirigentes luego que durante esta jornada fracasara una reunión que iban a sostener con directivos de Codelco por considerar que era un imperativo que liberaran a los dirigentes que fueron detenidos en manifestaciones en la comuna de Rancagua, a las afueras de la División El Teniente. Han llegado también hasta este lugar dirigentes de la División Chukicamata de Codelco y están conversando precisamente con los dirigentes de Codelco Ventana para tomar determinaciones. Estarían hablando directamente con personas del gobierno en busca de una solución. También luego, además, de no asistir a esta mesa de diálogo a la que ha convocado los Ministerios de Trabajo, de Hacienda y también de Minería. Esta reunión para la que fueron convocadas también el día de mañana, pero que por ahora no han confirmado su asistencia, considerando entonces que es un imperativo, que es una condición que liberen y que no se detenga ni se reprima ninguna manifestación que están realizando los cerca de 50.000 trabajadores de las ocho divisiones de Codelco que existen a lo largo de nuestro país. Luego de, por supuesto, también estas reuniones que fracasaron durante esta jornada, Codelco emitió un comunicado de prensa en donde lamentó la ausencia de los trabajadores e insistió en que las distintas divisiones están trabajando bajo un plan de contingencia. Lo mismo hizo el gobierno. Sin embargo, los trabajadores acá insisten en que solo están realizando algunos turnos éticos, que las faenas están totalmente paralizadas y que van a continuar así porque esta paralización no tiene fecha de término. El diálogo está totalmente quebrado con el gobierno central y también con el gobierno regional y por ahora la situación es bastante compleja en búsqueda de una solución de la cual los trabajadores al menos no tranzan y buscan que se revierta esta decisión del gobierno que ha anunciado de cerrar esta condición de ventana de Codelco aquí en la comuna de Quintero y Cochuncad y Ramón. Primer día entonces de esta paralización llamada de carácter nacional. Veremos cómo transcurre el movimiento en las próximas horas. Muchas gracias Eliana.